En mi viejo San Juan, cuantos sueños me volvieron, En mis noches de infancia, mi primera ilusión, y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma. Una tarde me fui, a su extracción, no es lo mismo el destino, Pero mi corazón se quedó donde te agarran, en mi viejo San Juan. Adiós, adiós, orinja en querida, mi vida de mi amor. No, adiós, adiós, mi vida de mi alma, al mar, me voy. Pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez. En mi viejo San Juan, pero el tiempo pasó, y el destino mudó, y derribe nuestra alegría. Y no pude volver al San Juan, que yo abrigo, un pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, mi vida se va, y la muerte me llama. Y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, 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 ad A buscar mi querer, a soñar otra vez, en el día en mi viejo, San Iguián. ¡Viva México! ¡Viva México! Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¡Viva México! Le voy a ser en tus calzones como los usa el ranchero. En los comienzos de la nación En los acabos de cuero Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Que siga empezando Estén en sus huecos Y en los colegas En los colegas grandes Llevar la salla al campo Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Que alegre me decía El gusto de los rancheros Que tenden su buen caballo Para llevarlo en los jardines Llevar la bolsa con al Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Ay, 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 ay Ay, ay, ay Canta, ay, no ya ves Por qué pasan dos Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Que lindo, lindo, que a mí me toca De domingo a domingo, de vento a ver ¿Cuándo será domingo? Cielito lindo, para donde Ay, 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 ay Yo bien me hiciera, de todas las semanas Cielito lindo, domingo, para donde Ay, 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 ay Yo a las morenas quiero Desde que supe que Morena es la virgen De Guadalupea Ay, 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 ay Es bien sabido creer La muerte moderna Es fingido Ay, 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 ay Cielito lindo, para donde Sacando un saquito Cielito lindo, me lo sacando Que si tú tienes miedo Cielito lindo, yo estoy temblando Sacando un platito Cielito lindo, me lo sacando Que si tú tienes miedo Cielito lindo, yo estoy temblando Ajá, ajá, ajá Ajá que risa me da Empe, empe, empe Su tirana cual será Ajá, ajá Ajá que risa me da Empe, empe, empe Su tirana cual será Mi señor Yo sé bien que estoy afuera El día en que Dios me muera Sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero, sin dinero Hago siempre lo que quiero Y en mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rolar y rodar Rolar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y en mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Gracias 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 Evita de mis pensajes, como se va perorando, evita de mis pensajes, como se va perorando a todos, diles que sí, pero no le tiras cuando así me dijiste a mí, por eso vivo creando. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Una vez que te dije, una vez que te dije que eras florita se te puso la cara, se te puso la cara coloradita Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré En mi casa me dicen, en mi casa me dicen, en mi casa me dicen, porque yo me acompaño, porque yo me acompaño, porque yo me acompaño con mi violín Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!